¡A la espejo de la investigación! Muy buenos días, mi nombre es Gianfranco y hago parte de proyectos ONDA de cabricero de investigación del Colegio de San Luis y hoy vamos a preparar un remedio que nos ayuda sobre el cáncer estomacal y la gastritis de la planta, la guanábana. ¡Suscríbete al canal!